Las calaveras de cristal están cortadas con la forma de una calavera humana, varían en forma, tamaño y tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas por los mayas y otras culturas, mientras que la mayoría que podemos contemplar en la actualidad, fueron talladas recientemente. Los lugares en que se han hallado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en ruinas aztecas y mayas, aunque han habido noticias y rumores de posibles hallazgos en Sudamérica, pero no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en que fueron talladas, o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa, es la de Michelle Eiches. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores o ingenieros de nuestra época. Fabricada con cristal puro de cuarzo, tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca. Exceptuando pequeñas anomalías, es anatómicamente perfecta, posiblemente la representación de un cráneo femenino debido a su pequeño tamaño, 12,7 cm. de altura, mientras que su peso es de 5 kg. Tantos los prismas ubicados en la base, como las lentes pulidas a mano de los ojos, se combinan para producir un brillo muy intenso. El cráneo, perfectamente tallado en cristal de roca, presenta un alto grado de dureza, 7 sobre 10, en la escala de Moss, de lo que se deduce que sólo mediante fundición del mineral y utilizando un molde, o mediante el uso de un diamante podría obtenerse algo parecido. Pero los mayas no poseían la suficiente capacidad técnica como para enfrentarse a semejante empresa. Fue el explorador británico F.A. Michelle Eges quien afirmó que fue desenterrada por su hija, Ana, en 1924, durante una expedición realizada en las ruinas mayas de Lubantum, Belice, mientras buscaban huellas de la Atlántida, en uno de los templos, tras mover unas grandes piedras que cubrían un altar. Según su relato, después de su descubrimiento se sucedieron varios fenómenos sobrenaturales. Los 300 indianos que trabajaron con ella en las excavaciones se arrodillaron y besaron el terreno cuando el objeto fue llevado a la luz después de que rogaron y lloraron por dos semanas. Ana relata que los nativos mayas de la zona la reconocieron al instante como representación del dios de sus antepasados y lloraron ante ella. Frank Dorland, un restaurador de arte que hizo varios experimentos con el cráneo por seis años, afirmó que una vez un halo lo circundó por varios minutos, escuchó sonidos agudos, parecidos a campanilleos y que llenaron su casa, otras veces dentro del cráneo aparecieron luces e imágenes de cráneos, montañas y otros objetos, así como un olor característico proveniente de su interior. Según otras fuentes, es posible que Michelle Edges la hubiese adquirido durante una subasta en Londres, en 1943. También Equin afirma que tal vez adquiriese la calavera en uno de sus viajes por México y la colocara allí como regalo de cumpleaños para su hija. Pero a pesar de esta y otras acusaciones de fraude, ninguna ha podido ser demostrada como cierta. En 1970 la familia Michelle Edges entregó el cráneo a los laboratorios de Eulette Packard para su estudio, en los cuales pudo comprobarse que el cristal fue tallado en contra del eje natural del cristal, a pesar de que los modernos escultores no lo harían, porque esto provocaría la ratura de la pieza de cuarzo, ni siquiera utilizando la tecnología láser, ya que tendría idénticos resultados sobre el cristal. Otro de los hallazgos sorprendentes consistió en que no hallaron evidencia ni rastros de que se hayan utilizado herramientas metálicas. El dato más desconcertante fue que los expertos estimaron el tiempo necesario para completar el trabajo en al menos 300 años. Los expertos del British Museum hacen remontar la calavera a la civilización acteca, fechando el origen, con muchas dudas, alrededor del 1300 a 1400 d.C. Otras dos calaveras de cristal se encuentran en el Museum of Mankind, en Londres, Inglaterra, y en el Trocadero Museum, en París, Francia. Ambas fueron halladas por soldados en México durante la década de 1890, y están talladas sobre puro cristal de cuarzo, aunque no tan elaboradamente como la de Michel Hedges. La calavera expuesta en el Museum of Mankind se considera gemela de la de Michel Hedges, salvo por un detalle. La calavera de Michel Hedges, en efecto, tiene la mandíbula articulada como un cráneo verdadero, mientras que la llamada calavera británica tiene la mandíbula fija. Los investigadores están de acuerdo en afirmar que los dos objetos han sido construidos por las mismas manos. El Museum of Mankind lo adquirió de Tiffany S., el célebre joyero de Nueva York, en el 1898, por 120 libras. El encargado de la transición fue cierto Kuntz, que en un libro suyo sobre los minerales, cita la calavera. Los ejecutivos de Tiffany S. no fueron capaces de, o no quisieron, dar explicaciones sobre su origen. Unos doce años después, sería el British Museum quien entró en posesión de esta calavera. La llegada de la calavera al British Museum, coincidió con una serie de extraños acontecimientos. Aparte las afirmaciones, antes escasamente probadas, de repentinos desplazamientos de objetos o repentinas invasiones de perfumes diferentes e inexplicables, fue el personal de limpieza del museo en las horas nocturnas, quienes alimentaron las creencias que atribuyen a la calavera poderes ocultos. Finalmente consiguieron que la calavera fuera cubierta por un pesado paño durante las horas nocturnas. El antropólogo Morant realizó un estudio comparativo de ambas calaveras, llegando a conclusiones que no son compartidas por otros estudiosos. Morant dejó constancia de que ambas eran similares en muchos detalles anatómicos, llegando a afirmar que, por su forma, ambas habían sido modeladas sobre la calavera de una mujer, que eran representaciones de un mismo cráneo y que la una era copia de la otra, siendo la de Michelle Eges la primera. En el 1950, la calavera del British Museum fue examinada de nuevo y de tal examen se descubrió que la calavera tenía su origen en México, que se remontaba a 1400-1500 d.C. y que el material fue cuarzo brasileño. Una tercera calavera de cristal expuesto al Museo de Lome de París, idéntica en el estilo a las otras dos pero de dimensiones menores, puede proveer informaciones particularmente interesantes. Los expertos del museo afirman que hizo parte de un cetro mágico, azteca del siglo XIII o XIV d.C. y que fue usado para alejar a las serpientes y prever el futuro. Tiene un agujero que la atraviesa de arriba a abajo, supuestamente hecho por un grupo cristiano para colocar en ella una cruz, y el estilo, la forma y el corte son similares a otras calaveras descubiertas en diversas ruinas de México. Existen incontables hipótesis acerca del origen real de las calaveras, llegando algunos a pensar que puedan ser el legado de inteligencias superiores o extraterrestres. La respuesta más obvia sería que los nativos de Centroamérica, aztecas y mayas, las tallaron por sí mismos, pero esta hipótesis no explica la los medios con que fueron creadas, ya que ninguna de estas culturas, por lo menos hasta donde sabemos, poseían la tecnología o el conocimiento necesarios para completar esta.